Bueno, pues vamos a comenzar cortando los mangos finos, miren, así como ven que los estamos cortando están muy bien maduros. Finos, grandes, y esto va a ser para el almíbar de mango. Miren, aquí lo tengo ya listo. Y vamos a comenzar agregando las tres tazas de azúcar en dos litros de agua. Bueno, ahora lo que me encuentro haciendo es agregando mangos al vaso de la licuadora. Ahora lo que estoy haciendo, agregando agua, más o menos como dos tazas de agua. Ahora vamos a tapar y voy a llevar a licuar. Bueno, amigas y amigos, como pueden ver, miren, el agua ya está súper, súper hirviendo. Miren, el azúcar está muy bien desbaratada. Si tiene como un tono café, así clarito, es porque el azúcar que yo estoy utilizando es azúcar morena y es orgánica. Pero ustedes no tienen que utilizar de esa, ustedes pueden utilizar blanca si ustedes gustan. Ahora lo que vamos a hacer, miren, vamos a agregar el mango, pasando por un colador. Bueno, aquí lo que estoy haciendo es agregando el segundo licuadorazo. Miren, amigas, este es el puro gabazo del mango. Esto es lo que quedó. A mí en lo particular no me gusta ponérselo, pero si ustedes quieren lo pueden poner todo completo. Una vez que ya agregamos los dos licuadorazos de mango, vamos a esperar a que suelte su hervor. Únicamente a que suelte su hervor. Ahora miren, vamos a agregar pedacitos de mango, trocitos, así miren, para que se vean bien bonitos en nuestros raspados, chamolladas, smoothie, lo que ustedes quieran hacer. ¿Ok? Miren qué bonito se le va a ver los trocitos de mango. Si ustedes quieren los pueden hacer un poquito más chiquitos. Hasta este punto ahora lo que voy a hacer, voy a tapar, voy a dejar que suelte su primer hervor y una vez que suelte el primer hervor, ahí voy a apagar la estufa. ¿Por qué? Porque no queremos que hirva y hirva y hirva mucho. ¿Por qué? Porque entonces se nos va a convertir en que el jarabe va a saber a conserva y no a jarabe para chamolladas, mango, raspados, lo que nosotros querramos. Bueno, pues ya les enseño el siguiente paso. Bueno, amigas y amigos, miren, como pueden ver hasta ahorita ya soltó muy bien su hervor. Hasta este punto voy a apagar y voy a retirar del huevo y voy a dejar enfriar totalmente. Y este jarabe una vez que ya lo enfriamos, si se fijaron, esta vez no le puse CMC porque el CMC no es para conservar que no se eche a perder. No, es nada más para estabilizar el sabor únicamente. Pero esta vez no le puse para que vean que también se puede hacer sin el CMC. Ok, y también otra cosa, miren, si pueden ver, se les puede figurar como que es pura agua, como que está muy chirrio, pero lo que tiene que una vez que enfría el mango espesa. Entonces, ustedes van a ver una vez frío, cómo queda que ya no queda tan espeso. ¿Por qué? Porque si queda muy espeso no se puede ir por el hielo, no se puede diluir, ¿verdad? Entonces, hasta este punto, como les digo, voy a apagar y voy a dejar enfriar y ya les enseño el siguiente paso. Bueno, amigas, como pueden ver ya, ahora el jarabe ya enfrió. Ahora lo que vamos a hacer es ponerlo aquí en el frasco. Voy a poner el resto en la jarra. Miren, como pueden ver, salió bastante, bastante jarabe. Y una vez que ya está frío, les quiero enseñar, miren, que por eso es importante que no se preocupen si cuando están ahí lo miran un poco, pues ahora sí que líquido. Miren, porque después espesa, miren, y no lo queremos muy, muy espeso porque si no es muy difícil de que se diluya en el hielo. El jarabe ya quedó listo, ya está frío. Aquí está guardado en jarras, en frascos, en lo que ustedes quieran, sobre todo si lo quieren para vender. Ahora lo que les voy a enseñar a hacer es una chamollada de mango, pero es una chamollada loca. Ustedes van a ver por qué, ¿ok? Bueno, pues ya les enseño el siguiente paso. Bueno, amigas y amigos, así fue como quedó este riquísimo jarabe de mango que les sirve para raspados, para chamolladas, tipo smoothie, como esta que tengo yo aquí, que se llama chamollada loca. Si tú quieres ver cómo preparé yo esta chamollada loca, no te lo pierdas aquí mismo en el canal, lo vas a encontrar, una de dos ya está o próximamente va a estar, ¿ok? También puede servir para piñas locas estilo frescas, este jarabe. ¿Por qué? Porque me gusta licuar el hielo o prepararlo como tipo agua fresca y ponérselo al vaso de la piña y de allí comenzar a preparar toda la fruta y los dulces y todo. Bueno, próximamente van a encontrar eso aquí en su canal. Pues nada, amigas y amigos, espero que les haya gustado cómo preparé yo este jarabe que sale bastante, como dos litros y medio más o menos, con toy y los mangos. Como les digo, espero que les guste y ustedes me van a ver probar esta riquísima chamollada en cómo preparo mi chamollada loca al estilo Carmen Ochoa. Ok, pues nada, muchísimas gracias por haber llegado hasta el final. Ya saben su amiga Carmen que las quiere un montón.